Hoy es viernes de noticia mi gente, tenemos las notas oficiales de la actualización que salieron ayer Vamos a ver el nerfeo final del ángel de la muerte, que al parecer este nerfeo está fuerte Pero bueno, de verdad que yo no estaba usando al ángel, así que no me duele Vamos a comenzar con dos noticias del canal La primera es que hoy jugamos los versus insanos ¿En qué plataforma? Android ¿Qué vas a ganar? Un arma tipo arpón, de las que son nuevas, 150 metros de alcance Traspasan escudos de energía y también tienen un escudo de Aegis Bueno, el anclaje mediano es el premio de los versus En el chat y en los comentarios después, cuando se acabe el directo, en los comentarios Vas a tener chance de ganar un arma tipo arpón, pero anclaje pesado Más fácil imposible Ok, todo esto es oficial, así se va a llamar el evento No hay una traducción acá, estoy viendo la versión en español, pero es algo así como el palacio de la fortuna de esta persona Jinter El palacio de la fortuna de Jinter Que es esta mujer que está acá Que bueno, tiene como algo llamativo Vamos a ir viendo las cosas nuevas Este robot suena que tiene tantas habilidades que yo me pregunto ¿Será que va a ser meta? Sí o no Primero, va a tener cuatro anclajes de armas pesadas Mucho daño Capacidad de hacer mucho daño Eso ya lo sabemos Y a diferencia del Behemoth Va a ser veloz Esta parte Me dice que quizás va a estar balanceado Porque va a tener poca durabilidad Y te digo que quizás porque bueno Ya sabemos que puede salir con su habilidad especial Bugueado Ok Va a tener el sigilo Y el sigilo va a ser permanente Hasta que tú uses tus armas Si el robot usa las armas Pierde ese sigilo Entonces aquí me lo dice Se desactiva al disparar Así que es el momento de hacerle daño De todas formas recuerden que va a venir también un piloto con antisigilo Y hay algunos pilotos por allí Que se pueden ir usando también Para hacerle frente a este Robot nuevo Déjame tu opinión ¿Tú crees que esta vaina se va a volver meta? Yo tengo mis dudas Aparte de todo esto Va por aquí tener esta habilidad Que se llama Overpower Es la habilidad que tiene el Charanga Que aumenta el daño Pero le han sumado algo más Y es que permite ignorar los escudos enemigos Los escudos de energía del enemigo Durante los próximos segundos Me imagino que van a ser 5, 6 segundos 3 segundos No sé Pero Promete O sea Promete porque está fuerte No sé si de verdad Sea meta Porque Liga Campeón Ahorita está complicado con la cuestión de la meta Pero bueno Digamos que es un robot interesante Bastante interesante Por aquí viene el titán nuevo Y es esta imagen épica Yo digo que es épica Porque el Destier Es nuestro robot de inicio Yo inicié con Destier También tuve por allá el Cossack Y bueno Digamos que es una imagen interesante acá Acerca de la nueva actualización del titán Este titán Aquí me lo dicen Es el papá Es el papá del Shell Ahora la pregunta es ¿Quién es la mamá entonces? Ah Déjame en los comentarios ¿Quién es la mamá del titán? Ya sabemos que el Shell Hizo Los movimientos insanos con alguien Y nació este nuevo titán Pero bueno No sabemos todavía Quién es la mamá Y bueno El titán De verdad que tiene muchas cosas Yo voy a intentar Ver cómo funciona bien Cuando tenga la oportunidad De probarlo Pero ahí lo resaltante Es que va a poder sanar durabilidad Porque los escudos que tenga Vas a poder Quitarte los escudos Y toda esa durabilidad Que tengan los escudos Te vas a poder sanar Entonces Esa habilidad de sanación Es lo que yo creo que quizás Lo va a volver muy interesante Pero no sé Hasta qué punto Y te digo ¿Por qué hasta qué punto? Porque el juego Ya tiene una meta Muy definida De los titanes Titanes con velocidad Titanes con escudo reflector O cualquier tipo O cualquier tipo de escudo Que le dé Una ventaja ¿Sí? Y mucha mucha velocidad Y este titán Viene con velocidad Porque va a volar Luego se va a lanzar Va a explotar ¿Sí? Va a hacer daño Cuando cae Entonces Va a estar interesante Esta parte ¿Sí? Vamos a ver Cómo llega De fuerte Al meta Y Digamos que Quizás Se vuelva Interesante ¿Sí? Yo de todas formas Estoy usando ahorita El titan menos Aquí entre nos Está muy bueno Bueno Por aquí también Hace su presión Estas armas Joder Estas armas Si tienen pinta Que van a hacer Un daño Demencial Porque son las armas Tipo Cliogénicas Pero para los titanes ¿Qué es lo que sucede Con estas armas? Bueno Si tú eres nuevo Te explico Este tipo de armas Misiles Las metralletas Lásers Sónicas O escopetas Siempre El juego Les da Mucho nerfeo Mucho Mucho nerfeo Por lo cual Estas armas Quizás hagan un daño Demencial Al principio Pero luego Van a ser nerfeadas ¿Sí? La contraparte Es que hay demasiados robots Que van a tener sigilo Hay demasiados robots Que van a tener mucha velocidad Y estos Estos misiles Hoy en día Con el lag que hay Si Algunas veces Hay muchos lag Quizás No se vuelvan tan efectivos En contra De algunos robots Que tengan Esas características ¿Sí? Mucha velocidad Sigilo Etc Pero son armas Bastante interesantes El alcance Es de 300 metros Esta otra arma Si me ha dejado No sé Si me ha dejado Como ¿Qué es esta vaina? Va a tener 1100 metros Así que Ojo Así que Viene Una Meta De campeo Porque ya tenemos Los lásers De 800 metros Que todo el mundo Los está usando ¿Sí? Yo por ahí Uso Dos solamente Hasta el momento Uso dos solamente En un seraf Pero Mucha gente Está usando Esta vaina Aquí lo interesante Es que va a tener Capacidad de 6 proyectiles Y su recarga Es de 7 segundos Esas dos cosas Lo vuelven Un poco balanceado Porque todas las armas Metas Que hemos tenido En los últimos meses O eventos Tienen un tiempo De recarga De 5 segundos O son infinitas Como lo que está pasando Con el arpón Como lo que pasó Con la spear ¿Sí? Hemos tenido Como que Esas armas Con munición infinita Tiene un efecto Un efecto Que me ha dejado Sorprendido Porque no tan solo Va a ignorar Las resistencias Que es Los puntos de defensa Del enemigo Sino también El escudo reflector Y esta es la primera vez Que el escudo reflector Es nerfeado De esta forma ¿Sí? Tan directamente Con un arma Prácticamente Es como que Ya No uses más Al Seraph No uses más Al Seraph Bueno Vienen estas versiones Esta versión Está muy interesante Gente Es una versión Ultimate Prácticamente La idea Que tiene el juego Es revivir Robots O combinaciones Que fueron Meta En el pasado Y que ellos mismos Les dieron Les dieron Un mega nerfeo En el pasado Pero ahora Va a venir Con una edición especial Y con características Totalmente distintas Es interesante Ojo A mi me parece interesante Pero también He leído muchos comentarios De la gente Quejándose Que esto Es un engaño Todo el mundo Ve las cosas De forma distinta Ahora dime tú Cómo lo ves Interesante O como un engaño Porque yo ejemplo Yo ya tengo Dos espectres Full MK3 Con Orkhan Full MK3 Y ver que hay otro Igualito a mí Pero que funciona Mejor Quizás me dé Como Como algo ahí Pero bueno Va a venir Por acá Un nuevo evento O sea El evento Va a tener Una nueva dinámica Por acá Que es como Una ruleta Va a estar interesante Esto Me parece a mí Que es como Que en la ruleta Puedes ganar algo Pero si caes En un puesto Vas a tener Un Como un Giro Totalmente gratis Pero realmente No sé De qué va esto No tengo ni la más mínima Idea De este nuevo evento Así que Vamos a ver Cómo funciona Cuando llegue Este drone Si tiene pinta Que va a venir Con todo Porque fíjate Nada más Mira esto Las armas No Van a ser O sea No vas a perder Las armas Ni aunque te quede Poquita durabilidad Ya eso Lo vuelve OP Ojo Y aparte De verdad Que Va a tener Aumento de velocidad Ofese protección Al daño crítico Va a ser un drone Tipo defensa Y Bueno Yo no sé Pero esto Como que tiene pinta Para reforzar Al Al nuevo Lins Y quizás Para reforzar Al otro nuevo Que va a venir Que se llama Crisis Digamos que Son cosas Que vienen A mí Esto Si me causa Como tristeza Porque vienen Drones Más y más Chetados Más y más Fuertes Con habilidades Más y más Competitivas Y bueno Tarde o temprano Van a venir Drones Con habilidades Muy pero Muy fuertes Y otra vez Vamos a sentir El impacto Negativo En el balance Si Pero bueno Digamos que El drone Lo va a tener Muy poca gente Al principio Y son muy Costosos En este momento Este módulo Ya hice un video Y te puedo decir Que ya lo probé En el Fender Y en el Invader Ya tengo Mi idea Ya sé Cómo funciona Esto De qué va Este módulo Si no ha visto El video Prácticamente Es la fusión Vas a poder Recuperar Durabilidad Y también Vas a tener 10% De aumento De daño Algo así Es un módulo Activo Pero cuesta 60 pilas De energía Yo creo Que este módulo Funciona muy bien En ciertos robots Pero Es muy costoso O sea Mi opinión Es que es demasiado Costoso Porque el 10% De daño Si Está bien Creo que es 10 o 20 No me acuerdo Pero La cuestión Es que está bien Pero 60 pilas De energía Es muchísimo Gente Yo Ya lo probé Voy a hacer otro video Hablando del Invader Y del Fender Que es donde Los estaba probando Así que Quédate atento Bueno Esto es Lo que les estaba Comentando En este evento Va a venir Una nueva función Que se llama Suerte definitiva Y si caes En este puesto De win Vas a poder Tener otra Vuelta Gratis No sé Cómo funciona Esto Para ser sinceros Pero Hay que probar Cuando esto Llegue De toda forma Todos los eventos Pasados Han estado Muy mal En cuestión De premios Sale solamente 500 componentes Entonces Yo de verdad Que no volví A hacer Videos Abriendo Esos cofres Porque Ni yo mismo Me emociono Estoy así Quédate atento Quédate atento Quédate atento Entonces Pues Ya de por sí Que pues Ok Los titanes Ya para finalizar Voy a ver Al ángel de la muerte Porque ya todo lo demás Hice un video La vez pasada Hablando El ángel de la muerte Le va a quitar Durabilidad Restaurada Por segundos ¿Sí? ¿Qué es esto? Prácticamente Su habilidad ¿Sí? Él tiene una habilidad De sanación Que puede sanar Se la bajan A la mitad La aceleración Que es el aumento De velocidad Cuando utiliza Esa habilidad De sanación Él también Aumenta la velocidad También se la bajan A la mitad Y el escudo Force Field Que es el bicho Ese azul Que se enciende Cuando él está volando Prácticamente Es reducido En todas sus etapas En pocas palabras Vas a recibir más daño Cuando vueles Y no te vas a sanar Tan bien Como antes Y no vas a tener Ese aumento De velocidad Insano Esas tres cosas Lo volvieron meta Y quizás Hoy en día Sea mucho más fácil De estudiarlo Cuando vaya cayendo O cuando vaya volando Aparte de eso Su habilidad especial Que él lanza Como un rayo Y te causa Un pulso Electromagnético Va a ser reducido La acumulación 30% Digamos que Ya no te va A aplicar El efecto Tan rápido Eso también Lo vuelve poco Competitivo Y hay otras cosas Que terminan De hundirlo En el vacío ¿Sí? Ejemplo La bonificación De velocidad Del vuelo Se ha reducido Acá De 50 a 30% El tiempo De las habilidades Bajo de venta 18 De la habilidad Esta Bueno Dos segundos Quizás Vayas a pensar Que esto Es un Esto es un Buffet Pero Todo esto Es un Erfeo Bueno La velocidad máxima De movimiento Ha aumentado Ahora vas a poder O sea Ahora tienes Una velocidad máxima Más alta ¿Sí? Dos kilómetros más Y el daño Que causa Esa misma Esa misma Rayo Ha aumentado 15% Bueno Yo creo Que esto Esto De verdad Esto de verdad Lo va a volver Medio interesante Pero No va a ser Meta Quizás Vaya a caer En el fondo ¿Sí? El Nodens Por cierto Los que utilizan Nodens En esta actualización Cuando esté disponible En todas las plataformas Ya va a volver A funcionar Normalmente Y Le han Le han hecho Un pequeño Buffet 10% De durabilidad Extra Y la velocidad Ha aumentado ¿Sí? Pues acá están Todos estos Estos bufeos Prácticamente A excepción De La Glaive Y la Lance ¿Sí? Son las armas Que funcionan Como la Spear Y prácticamente Le hicieron Un balance Como la Spear Ya no van a hacer Tanto daño Ellas tenían Una habilidad especial Que pegaban En el segundo golpe Pegaban más fuerte En el tercero Más fuerte Bueno Ya no van a funcionar Así Las armas Que te ciegan Esta La Dazzle Que es la Alfa Si no me equivoco 15% Menos Las que son Tipo eléctricas Para Titan 10% Más de daño Las escopetas Viejas Van a tener Mayor munición Pero yo creo Que esto Igual No las vuelve No las vuelve Competitivas ¿Sí? Quizás Quizás Esta Que es la Alfa Se vuelva Mejor ¿Sí? Y Esta que son Tipo Vortex Ahora tienen Menos tiempo De recarga De 10 segundos De 10 segundos A 8 Igual Siguen siendo Poco interesantes Poco interesantes En dominio En ofensiva ¿Sí? Pero en Combate a muerte Si funcionan La Tizar 15 por Uy 15% Ojo con esta ¿No? Esta es la que voy a probar Ojo con esta Que tiene un daño Aumentado bastante Y las que son Tipo Arpon Han recibido 20% Y la pesada Tipo Arpon 10% Más de daño Se les quede Gente Un abrazo Y bueno Finalizar por acá Que acomodaban Ah bueno Aquí dice Acomodaban Los del Nodens Han acomodado También el Imugi Que estaba buggeado Y el bug visual Que tenía El Nether Se les quede Gente Pase amor Bye bye